Vamos a buscar esa última hora, parece que ya hay normalidad en la estación de Delicias y que no ha repercutido de forma seria ese caos ferroviario que se ha vivido este fin de semana en Madrid, tanto en Chamartín como en Atocha. Esta mañana sí se han producido retrasos, pero por una incidencia, Alex, cuéntanos. Muy buenos días, Miriam. Pues así es, estamos mirando continuamente esas pantallas que se actualizan cada pocos minutos y podemos ver que en estos momentos no hay ningún letrero en rojo, es decir, no hay ningún retraso, aunque desde que llegamos aquí sí que hemos podido ver como cuatro de los convoyes sufrían algún tipo de retraso. Dos de Madrid, el de Figueres Barna y también el de San Sebastián. Tres de ellos apenas llegaban a 5 o 10 minutos y el que sí que lo hacía con más retraso era el que venía, que salía de Madrid a las 8 y media y llegaba con 25 minutos de retraso. Hemos preguntado y lo que nos han informado es de que se trata de una incidencia operativa y que nada tiene que ver con ese accidente del que estáis hablando, que se produjo este pasado fin de semana. Zaragoza dicen que no se vio afectada, que tan solo fue la zona este y no la norte y aunque hubo algún retraso de dos convoyes y que fueron durante dos horas, nos han informado de que se debía a que una persona amenazaba con saltar a la vía y fue la Policía Nacional la que pidió, solicitó a Renfe que se parara ese servicio para poder solucionar ese problema que finalmente no tuvo ninguna consecuencia. Por lo que os informamos, aquí en estos momentos, normalidad, la gente llega ahora y como mucho, tan solo 5 o 10 minutos tarde. Hemos podido hablar con algunos de los afectados por ese retraso de 25 minutos y esto es lo que nos contaban. Pues una incidencia operativa. Nos han mandado un SMS que me ha sorprendido. Hemos llegado 20 minutos así de retraso, pero no sabemos por qué. Pues realmente hemos debido llegar con un retraso de una media hora y nos han mandado un mensaje de texto diciendo que el tren se retrasaba a 25 minutos media hora. Nada más. Bueno, por lo menos ha habido información porque parte de las quejas de los usuarios que se han visto este fin de semana afectados por los problemas de trenes en Chamartín y en Atocha se quejaban de falta de información, de que nadie les estaba diciendo absolutamente nada. Recordamos la causa, un tren descarrilado en un túnel entre ambas estaciones, lo que ha provocado el desvío de una estación a otra, retrasos. Y bueno, queremos ver a estas horas en Atocha cuál es la situación, Virginia. Pues en Atocha, en la terminal de llegadas, que es donde podemos hacer este directo, hay absoluta tranquilidad, normalidad absoluta. En la de salidas, según nos cuentan Renfe y Adif, también, salvo los dos primeros trenes de la mañana que tenían que haber salido de Chamartín y lo han hecho de Atocha, al parecer el resto de la circulación es la habitual a estas horas. Decimos que estamos en la terminal de llegadas porque eso no se ha permitido el acceso para hacer este directo desde la terminal de salida. Resumíais muy bien cuál ha sido la situación. Ese tren que lo llevaban a los talleres el sábado descarriló y entonces esa vía de comunicación entre las estaciones de Atocha y Chamartín se vio interrumpida. Han comentado también que para no afectar más a los viajeros y a la circulación de trenes se va a proceder al remolcado de ese tren el próximo fin de semana para que no afecte tanto, como decimos, a la circulación de los días de diario que ya ha retomado la normalidad. Además, se sumaba ese incidente que lo comentaba Alex también desde Delicias, ese acceso de una persona a la zona restringida que hizo que se presentaran aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se sumara todavía más causa la aglomeración que había de los pasajeros tanto de Atocha como aquellos que habían sido redirigidos desde Chamartín. En cualquier caso, el ministro Puente decía que esto del descarrilamiento desde luego no era normal, que había que investigarlo. No, no, yo no descarto nada, no sería responsable por mi parte abonar una tesis sin tener ningún elemento probatorio, ¿no? Por tanto, lo que sí digo es que hay una investigación, además una investigación que por la naturaleza del hecho tiene que ser llevada a cabo por una comisión que es independiente y bueno, veremos a ver qué resultado ofrece. Desde luego, el hecho no es nada normal. Fíjense que cada vez que hay una incidencia ferroviaria siempre se dice lo mismo, es que falta inversión. Esto no tiene nada que ver con la inversión. El tren es un 114, era un 114, que es de lo más nuevo que tiene la flota de alta velocidad y el túnel por el que transcurre el tren es un túnel nuevo, prácticamente recién estrenado. Por tanto, no hay ninguna razón, al menos relacionada con las inversiones, que tenga que ver con esta incidencia. Bueno, pues mientras se investiga lo ocurrido, pues analizamos la situación que ha ocurrido este fin de semana, que no es la primera vez que ocurre, y que tú has vivido de una manera tangencial, porque esto se debía a una incidencia, pero bueno, ha sido un nuevo retraso también del AVE, Joan. Sí, bueno, tangencial entre comidas, porque se estaban, aunque Renfe diga lo contrario, esta mañana todavía se estaban recolocando a algunas personas que quedaron afectadas en los trenes de ayer y luego había esa operatividad de los trenes que salían de Chamartín, que lo hacían desde Atocha y que hacía que la estación tuviera un volumen de trabajo que no es el habitual un lunes por la mañana. El ministro Puente, recordemos, que es el mismo que dijo hace cuatro o cinco semanas que el tren vivía en España su mejor momento, que el tren vivía en España su mejor momento. Ayer mismo el ministro en estas declaraciones que hemos escuchado las hizo en Lugo, en una fiesta, en una comilona, que era el día... ¿Cuántas son de esta mañana? ¿Cuántas son de esta mañana? Ah, pues pensaba que eran las de ayer. Pensaba que eran las de ayer. Pero bueno, entiendo que irán en la misma línea de lo que pudo decir ayer. Ayer dijo más o menos lo mismo, se fue a Galicia a una cosa que es el día de un vecino acompañado de gente del Partido Socialista y nada más empezar las declaraciones, porque me escuché todas las declaraciones, dice, estoy contento de estar aquí hoy, he venido a disfrutar a Galicia, la tierra de mi padre. Bueno, no sé yo si el día en el que España vive un caos circulatorio en las vías de tren, el ministro de Transportes se tiene que ir a una comida que no es oficial, a una comida que no es imprescindible y encima dice, a disfrutar. Es decir, yo soy el primero que dice que los gobernantes tienen que tener tiempo libre, tienen que tener tiempo para ellos, tiempo para sus familias, sobre todo, pero también tienen que ser un poco consecuentes y coherentes y a veces escuchar según qué, en según qué momento, sobre todo por aquellas personas que estaban en Atocha paradas horas, horas y horas sin información y sin saber qué hacer, es un poco una tomadura de pelo. Lo cierto es que en San Martín se está repitiendo, como digo, en algunos, sobre todo fines de semana, quiero decir que más allá de lo ocurrido en esta ocasión por el descarrilamiento que tan raro le parece al ministro de ese tren, hay problemas habitualmente en San Martín. Pero es que no es solo este tren de este fin de semana, no es este 114 de Alvia, que es cierto que es una de las máquinas más modernas de la flota actual, sino que en este túnel, en esta infraestructura de entre Atocha y San Martín, le vamos en lo que va de 2024, lo que son tres o cuatro incidencias similares, descarrilamientos similares. Porque además es la línea que va de Atocha, Príncipe Pío, Atocha, unos ministerios, Echa Martín Aeropuerto, y es una línea que cogemos muchísimo la gente que vivimos en Madrid, y que ya últimamente antes la cogías con el tiempo, bueno, justito, con el tiempo que te hacía falta, y ahora ya tienes que plantearte salir dos horas antes de casa, coger dos horas antes del tren de cercanías, porque no sabes si vas a llegar. Por lo tanto, aquí se suman muchas cosas, es verdad que a Echa Martín se están haciendo obras, que se están mejorando las instalaciones, que si queremos mejorar las instalaciones tenemos que aguantar un poco a veces, pero igual se planteó mal eso, y igual lo que teníamos que hacer no era modificar o reformar como se está haciendo Echa Martín, sino que se tenía que hacer una estación de alta velocidad, como se hizo en su momento con delicias, bien hecha en otro lugar, como se ha hecho en Barcelona, en La Sagrera, en lugar de poner patas para arriba en Barcelona-Sants, se ha hecho una instalación nueva, que es Barcelona-Sagrera, todos los aves irán allí, y mientras se está haciendo esa obra, en Sants no hay ninguna incidencia, nunca pasa nada, en Madrid permanentemente, y eso afecta a los aves, pero afecta también a la media distancia y a los regionales y a las cercanías, entonces luego mucha campaña con transporte público, pero ¿con transporte público a qué hora? Jorge. Bueno, la verdad es que pobres pasajeros los que han sufrido este caos ferroviario, que ha afectado sobre todo a lo que son trenes de alta velocidad que van hacia Levante, hacia Murcia, no el caso de Aragón, salvo pequeñas incidencias hoy, que parece ser que es por otra cuestión, pero es cierto que de un tiempo a esta parte nuestro sistema ferroviario pues está demostrando tener muchos agujeros, los trenes de alta velocidad, uno de cada cuatro, ya no llegan puntuales, los trenes que son de AVE, lo cual dice mucho de un servicio que antes era la excelencia, y es que han pasado muchas cosas. Es verdad que no está el sistema ferroviario español en su mejor momento, pero sí lo está en cuanto a pasajeros. Hemos pasado de 21 millones de usuarios en el 2019 a 31 millones de usuarios, son 10 millones más. Esto tiene en gran medida todos los incentivos que ha habido por uso del transporte público que creo que van en la buena dirección. Ahora bien, está claro que hay que invertir más en el mantenimiento de vías, aunque el incidente de este fin de semana no parece que sea por ese problema. Sí otros que se han producido este verano. Ha habido más caos ferroviarios en los últimos meses, tanto es así que se obligó a dimitir al presidente de ADIF, con que creo que el Ministerio de Transporte sí que tiene que hacer una reflexión, primero investigar qué ha ocurrido este fin de semana y luego analizar dónde tiene que invertir y planificar bien esas obras, que es verdad que también estamos en los momentos de mayor inversión en la reforio de Aérea Española, pero hay que compatibilizar esas inversiones, como dice Joan, pues también con el propio uso de los viajeros y de las mercancías, porque de eso sabemos también en Aragón que va a provocar incidencias, está provocando incidencias, obras en lo que es la red ferroviaria de mercancías. Como lo decía el propio consejero. Estamos viendo ahí las aglomeraciones de personas buscando información, pidiendo que les expliquen qué hacer, al final les han cancelado trenes este fin de semana, han sufrido retrasos y ¿qué pasa con eso? Pues vamos a hablar con Isiar Fernández, portavoz de la Organización de Consumidores. Hola, Isiar. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué deben hacer estos consumidores que aparte de cabreados y que han sufrido esas molestias, deben recurrir a... o sea, deben pedir la devolución de sus billetes, si han sido cancelados, si han sufrido retrasos, ¿merecen una compensación? Cuéntenos. Pues mira, lo primero efectivamente, hay que reclamar y además se puede hacer directamente la página oficial de la compañía, en Renfe o Boigo o Irio, depende del tren que teníamos pendiente. Se pueden pedir indemnizaciones, si hay por cancelación, el 100% del reembolso del billete y ojo, también se pueden solicitar aquellas compensaciones, es decir, si nos ha incurrido en gastos este retraso, es decir, si teníamos, por ejemplo, un alojamiento o si teníamos a lo mejor que hacer uso de un hotel o incluso una comida o cualquier cosa, cualquier gasto derivado de este retraso, también se puede reclamar a la compañía. Y luego, por retrasos, es decir, si hemos llegado, hemos llegado, pero hemos llegado más tarde de la hora prevista, pues ya dependiendo del retraso ocasionado, es decir, si es entre una hora, hora y media, un tipo de indemnización, más de 90 minutos, ya es el 100% del reembolso íntegro del billete. Bueno, algo que ha cambiado, ¿no? Pues por ejemplo, ahora estamos hablando de esa incidencia de 25 minutos, desde hace unos meses ya no habría, si es un AVE, ya no habría compensación, tiene que ser de al menos una hora, si no me equivoco, Hicías. Efectivamente, tiene que ser al menos de 60 minutos para tener el 50%, y si es más de 90 minutos, el 100% del reembolso del billete. Mucho ojo, porque tenemos un plazo de tres meses, ¿vale? Para reclamar esta indemnización, que tenemos que solicitarlo directamente en la página de la compañía ferroviaria. Y por su experiencia, ¿todas las compañías responden o hay que litigar? Bueno, a ver, lo normal en este caso, que además es un caso visible, que además está totalmente probado, ha salido en medios de comunicación, lo normal es que reembolsen el billete más o menos rápido, dependiendo del caso, pero sin ningún contratiempo. Además, es una política, aparte de europea, es que está expresamente recogida en sus páginas web, o sea, en su política de cancelaciones o de retrasos, por lo tanto, es de obligado cumplimiento. No creo que haya problemas en este sentido, es verdad que al haber tan aluvión de reclamaciones que va a haber en este fin de semana, porque han sido más de 150.000 personas afectadas, por lo tanto, puede haber montones de reclamaciones, pero se reembolsarán con tiempo, pero sobre todo, saber que hay que hacerlo en un plazo de tres meses desde que se ocasionó este retraso o esta cancelación del vuelo. Pues queda claro, Icia Fernández, portavoz de OCU, gracias por habernos atendido hoy en Aquilla OCU. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.